Muy bien, tiene la palabra el Honorable Diputado Ronald Sánchez. Buenos días, Honorable, buenos días, Presidenta. Bien, en Administración las improvisaciones cuestan dinero. Educación ha dado la muestra claramente de que no planificó, de que hemos ido improvisando con el dinero del pueblo. Pero es lamentable que ese sector, como la educación, que es un eje fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, sea un motivo de enriquecimiento, de mal uso, de mal gasto, de dinero que le cuesta a cada uno de los dominicanos sacrificio. Desde el inicio, apoyábamos el 4% de la educación. Pero sabíamos que era un perfecto disparate lo que se iba a hacer con esos recursos, porque pusieron los huelles detrás de la carreta. Debieron hacerle la inversión primero en el talento humano, en los maestros, en el pensum. Pero era muy fácil invertir en edificios, porque muchas veces por ahí es que se comisiona. El que conoce a la República Dominicana y al del territorio nacional, sabe que hay un sinnúmero de escuelas construidas donde no hay ni siquiera habitantes. Y es el caso de la carretera Barahona-San Juan de la Maguana, que hay unos 12 centros educativos donde no hay población. Entonces, hoy estamos exigiendo que se apruebe el préstamo para entonces capacitar a nuestros maestros, que en su mayoría ya tienen más de 20 años ejerciendo su profesión y que están en edad de pensiones. Debieron invertir primero en esa capacitación y luego hacer la inversión en infraestructura. Pero como decía el compañero Julito Fulcar, ¿por qué desesperarnos si tenemos un presupuesto para enero? ¿Por qué hay que aprobar un préstamo ahora? Organicen el presupuesto y esta partida que necesitan ahora es el momento oportuno para incluirle el presupuesto y que se vea la nación, que la nación pueda ver que estamos trabajando de manera organizada. No me da la ganaria, gente. Muchas gracias y tengan feliz reto del día.